¡Felicitando a la doctora Olga González por este libro que es realmente, no solo muy interesante, sino que resulta en un proceso de investigación largo, que es también un proceso de aprendizaje personal. Creo que más allá de los resultados tan importantes, el libro también significa la personalización de una capacidad de investigación que es realmente formidable. Los silencios hablan, pero Olga hace un análisis fino de estos silencios para ayudarnos a entender su función, es decir, función de silencio, dentro de esta comunidad. El silencio, el no hablar, es necesario para la pobre silencio. Para llegar a los silencios, Olga construye una metodología novedosa. Mientras que se llega al healing, a ese momento de sanación, esto es lo que facilita que por lo menos circule y transcurra de alguna manera. Estas otras verdades que son prohibidas o censuradas por algunos sectores sanguinos.